Hola, en este video ofrezco un resumen del libro de Marie-Louise von Franz. En este libro se recogen una serie de conferencias, nueve conferencias en particular, en las cuales ella va presentando y explicando la simbología de la alquimia para quienes estudian la psicología analítica. Es un texto complejo, erudito y muy interesante, extremadamente interesante, diría yo. Las ideas que se presentan son las ideas de Marie-Louise von Franz. En este video voy a presentar los cuatro primeros capítulos que corresponden a las cuatro primeras conferencias. En el primer capítulo, ella hace una introducción en la cual se argumenta por qué es importante estudiar el simbolismo de la alquimia para la psicología analítica. En el segundo capítulo, lo que ella hace, y hace luego posteriormente en los otros capítulos, es tomar algunos textos distintivos de cada periodo del desarrollo de la alquimia, los va explicando y los va interpretando psicológicamente. Una última palabra respecto al formato de este video. Para agilizar la entrega y facilitarme a mí también la edición y la rapidez con que edito este video, he decidido leer el resumen y acompañarlo de algunas imágenes de por aquí en Japón donde vivo. Eso, comencemos. ¿Por qué estudiar la alquimia? En la religión, los símbolos originalmente individuales han sido depurados por la tradición. Al traspasar experiencias místicas, el receptor retiene lo que es capaz de entender y descarta lo que no, perdiéndose importantes aspectos de la expresión del inconsciente. Los alquimistas estaban en una situación completamente diferente. Creían que estaban estudiando los fenómenos desconocidos de la materia y se limitaban a observar lo que sucedía y a interpretarlo de alguna manera, pero sin ningún plan específico. Su proceder y registro contenía muchísimas proyecciones. En la alquimia existe una cantidad asombrosa de material que procede del inconsciente. La alquimia es una ciencia natural que representa un intento de entender los fenómenos materiales de la naturaleza. Es una mezcla de la física y la química de aquellos primeros tiempos y corresponde a la actitud mental consciente de los que la estudiaron. Si se pregunta uno por qué en nuestra visión del mundo predominan hasta tal punto las ciencias naturales, se puede ver que esto es el resultado de una evolución prolongada y específica. La ciencia natural, en el sentido de la experimentación que siempre ha llevado a cabo el hombre con los animales, las piedras, las plantas, la materia, el fuego y el agua, en tiempos pasados formó parte de las prácticas mágicas que se relacionaban con todas las religiones. Por eso, a la materia y a los fenómenos materiales se los aborda de manera mágica y por lo tanto en las historias de la religión de diferentes pueblos hay símbolos religiosos que son personificaciones de demonios y divinidades. Esto es, factores de poder que tienen un aspecto material. En la mayoría de los sistemas religiosos hay sustancias sagradas como el agua y el fuego o ciertas plantas como también espíritus, demonios y dioses encarnados que están personificados y que pueden hablar en visiones o aparecérsenos y conducirse de manera semi-humana. En otras ocasiones, el acento se pone más bien en la naturaleza despersonalizada de los símbolos de poder. ¿Qué significa esto? Lo divino tiene las dos vertientes y así lo han mantenido la mayor parte de las teologías. ¿Qué es un Dios con quien no podemos relacionarnos? Si no podemos decirle nada a nuestra alma, ¿de qué nos sirve? Por otra parte, ¿qué es un Dios que no es más que una especie de ser humano y que no va más allá de eso? Es probable que siempre hayan existido los dos aspectos de este centro íntimo y final de la psique. Uno de ellos completamente trascendente, que se manifiesta en algo tan remoto como el fuego o el agua y otros que a veces se manifiesta en forma humana. En la tradición de la evolución de la mente europea se ha manifestado una forma de oposición y de enantiodromía. En la religión homérica, el aspecto personificado estaba exagerado. En la filosofía natural de los presocráticos se exageraba el aspecto natural. En tanto que el estoicismo puso más énfasis en el aspecto natural, en la primera época del cristianismo hubo un retorno a un aspecto más personificado. Pero a partir de los siglos XV y XVI se volvió a poner énfasis en el aspecto de la naturaleza. Parece como si en la evolución de la mentalidad europea se iniciara un cierto movimiento de equilibrio de los opuestos, es decir, de la diferencia-contraste entre ciencia-religión, que llegó luego a convertirse en el gran pseudo-problema de la modernidad posterior, el dilema de ciencia o religión. Digo pseudo-problema porque originalmente no era problema alguno, y de hecho no existe más que una sola cosa, la búsqueda de la verdad esencial. Si decimos que lo que interesa es la verdad, y no en cuál de las facultades universitarias se la ha de hallar, entonces el problema se desinfla. Algunas personas se quedan atrapadas en la proyección de las representaciones arquetípicas del poder de la naturaleza, y otras en los poderes personificados, y los dos grupos se pelean. ¿Entre ustedes puede haber alguien que lo objete y me pregunte cómo es que también los científicos de la naturaleza pueden caer en la trampa de las proyecciones? Si leen ustedes la historia de la evolución de la química, y en particular de la física, verán que incluso estas ciencias naturales tan exactas no podían, ni pueden todavía, dejar de basar su sistema de pensamiento sobre ciertas hipótesis. En la física clásica, hasta finales del siglo XVIII, una de las hipótesis de trabajo a la que se había llegado, ya sea de forma inconsciente o semiconsciente, era que el espacio tenía tres dimensiones, una idea que jamás fue cuestionada. Solo cuando se la abandona, se pregunta uno cómo es que se pudo creer jamás semejante cosa. ¿Cómo se llegó a una idea así? ¿Por qué estábamos tan atrapados por ella que jamás nadie dudó, ni siquiera cuestionó, aquella afirmación? Johannes Kepler, uno de los padres de la física moderna o clásica, decía que naturalmente el espacio debía tener tres dimensiones, porque eran tres las personas de la Trinidad. Además, hasta ahora la mentalidad científica europea ha estado poseída por la idea de la causalidad, aceptada también sin cuestionarla. Todo era causal, y la actitud científica consistía en afirmar que las investigaciones debían hacerse teniendo presente esta premisa, porque para todo debía haber una causa racional. Un gran protagonista del carácter absoluto de la idea de la causalidad fue Descartes, cuya creencia se basa en la inmutabilidad de Dios. La doctrina de la inmutabilidad de Dios es uno de los dogmas del cristianismo. La divinidad no cambia. En Dios no debe haber contradicciones internas, ni ideas o concepciones nuevas. Esa es la base de la idea de la causalidad. Generalmente, los grandes descubrimientos en las ciencias naturales se deben a la aparición de un paradigma arquetípico mediante el cual se puede describir la realidad. Esta aparición suele preceder a los grandes avances, porque ahora hay un modelo nuevo que permite una explicación mucho más completa de lo que hasta el momento era posible. Todos los científicos de la naturaleza tienen modelos últimos de la realidad, en los que creen como en el Espíritu Santo. Como es cuestión de creencia y no de ciencia, es algo que no puede ser sometido a discusión, y la gente se irrita y se pone fanática si se les presenta un hecho que no se adecua al marco referencial. Es decir, que el arquetipo es el promotor de ideas, y es también el causante de las restricciones emocionales que impide que se renuncie a teorías anteriores. En realidad, no es nada más que un aspecto específico de lo que sucede continuamente en la vida, porque no podríamos conocer nada sin proyección, pero ésta es también el principal obstáculo, que se opone a que alcancemos la verdad. De acuerdo con la filosofía india, la totalidad de la realidad es una proyección, y hablando subjetivamente, lo es. Para nosotros, la realidad existe solamente cuando hacemos proyecciones sobre ella. Así pues, en la ciencia natural, lo mismo que en los contactos interpersonales, se da el mismo problema de la proyección. Hasta las formas más científicas, más modernas y más exactas de las ciencias naturales de hoy, se basan todas en proyecciones. En la ciencia, el progreso es el reemplazo de una proyección primitiva por otra más precisa. De modo que se puede decir que la ciencia se ocupa de la proyección de modelos de la realidad a los cuales los fenómenos puedan adecuarse más o menos bien. Si los fenómenos parecen coincidir con mi modelo, perfecto, pero si no, tengo que revisar. Pero, ¿qué papel desempeña el inconsciente? El inconsciente parecería que produce modelos a los cuales se puede llegar directamente desde adentro, sin mirar a los hechos, y que después dan la impresión de coincidir con la realidad externa. Hay dos explicaciones posibles. O bien, el inconsciente tiene conocimiento de otras realidades, o, lo que llamamos el inconsciente, es parte de la misma cosa que la realidad externa, porque no sabemos de qué manera se vincula el inconsciente con la materia. Aquí entramos en contacto con grandes misterios, pero hablo de ellos porque es demasiado mezquino decir que el viejo alquimista, es decir, el científico natural de la antigüedad medieval, proyectaba en la materia imágenes inconscientes, y que actualmente nosotros lo tenemos todo muy claro, y sabemos lo que es el inconsciente. El problema sí que materia todavía no está resuelto, y precisamente por eso no está resuelto todavía el enigma básico del alquímico. Esta vez quiero atender a uno de los textos más antiguos que se conocen, en que la profetisa Isis se dirige a su hijo Horus, y en el cual el emblema de la luna creciente aparece después del título. Se estima el origen de este texto al primer siglo de nuestra era. La profetisa Isis y su hijo Oh, hijo mío, cuando deseabas irte a combatir al traicionero tifón, Zed, por todo el reino de tu padre, el reino de Osiris, yo me fui a pasar un tiempo en Ormanuti, es decir, Hermópolis, la ciudad de Hermes, la ciudad de la técnica sagrada de Egipto, y allí me quedé algún tiempo. Después de las palabras la ciudad de Hermes, hay una pequeña observación marginal escrita con la misma letra del original que dice, esto lo dice en sentido místico, es decir, que el nombre de la ciudad debe ser entendido en sentido místico. La técnica sagrada, hieratecne, se refiere a la alquimia. Después de cierto transcurso del Cairoi y del necesario movimiento de la esfera celeste, sucedió que uno de los ángeles que moraban en el primer firmamento me vio desde arriba y vino hacia mí deseoso de unirse sexualmente conmigo. Estaba con gran prisa de que así fuera, pero yo no me sometí a él, me resistí porque deseaba preguntarle por la preparación del oro y de la plata. Al día siguiente, cuando el sol estaba en mitad de su carrera, esto es, a mediodía, descendió el ángel que era mayor que el otro y se vio presa del mismo deseo de mí y se encontró en gran apuro. Él también quería violar a Isis. Pero pese a todo, lo único que yo quería era hacerle mi pregunta. Ella vuelve a aplazarlo, pensando únicamente en su pregunta. Cuando se quedó conmigo, no me entregué a él. Me resistí y vencí su deseo, hasta que me mostró el signo sobre su cabeza y me dio la tradición de los misterios sin reservarse nada, sino en su total verdad. De ese modo, ella gana la batalla y él le dice todo lo que sabe sobre la técnica de la alquimia. Entonces volvió a señalar el signo, la vasija que llegaba sobre la cabeza y empezó a decirme los misterios y a hablarme del mensaje. Entonces mencionó por primera vez el gran juramento y dijo, te conjuro en el nombre del fuego, del agua, del aire y de la tierra, dos veces un cuaternio. Te conjuro en el nombre de la altura del cielo y de la profundidad de la tierra y del mundo subterráneo. Te conjuro en el nombre de Hermes y de Anubis, del aullido del Kerkoros y del dragón guardián. Te conjuro en el nombre de aquel bote y de su botero, acarontos. Y te conjuro en el nombre de las tres necesidades y de los látigos y de la espada. Después que hubo pronunciado este juramento, con él me hizo prometer que jamás diría el misterio que estaba a punto de oír, excepto a mi hijo, mi niño y mi amigo más íntimo. De modo que tú eres yo y yo soy tú. Se dice que todo el mal proviene de las mujeres, como lo sabemos por el Génesis y la historia de Eva, que también estaba más versada en el problema de cómo obtener de Dios el conocimiento. Pero en nuestro texto, el sentimiento ha cambiado mucho. Como ya señalamos, nuestra historia de Isis es un paralelo del relato bíblico. Pero el juicio se formula a partir de un sentimiento diferente. En la Biblia, es más bien el accidente lo que corrompe, en tanto que aquí, el hecho de haber obtenido el secreto de los ángeles se presenta como un logro maravilloso. No se dice nada de que en el mundo vaya todo mal porque el secreto ha sido revelado, sino más bien que es algo tan maravilloso que Isis solo se lo contará a su hijo y a su mejor amigo. Si quiere usted seguir con la interpretación psicológica, ¿qué significaría esa diferencia? La humanidad está muy dividida sobre la evaluación del origen de la ciencia y de la técnica, de la química y de las ciencias naturales, de algún género de conocimiento. ¿El conocimiento corrompe o libera? Es una proyección religiosa y, si lo formulamos con más humildad, psicológicamente hay una discusión del problema respecto de si un incremento de la conciencia es o no progreso. Entonces, ¿un incremento de conciencia es algo bueno o malo? Los terapeutas tenemos que estar haciéndonos constantemente esa pregunta. Cada vez se da el terrible problema. ¿Le digo o no le digo? Uno tiene toda la responsabilidad ética y cada vez no sabe si ha hecho bien o ha hecho mal. Es el problema de la conciencia. ¿Qué debe hacer el hombre con su conciencia? ¿Cómo debe manejarla? Fíjense, si soy consciente de lo que significa un sueño, ¿qué debo hacer con él? ¿Al usarlo, haré de él un veneno o un factor de curación? La conciencia o el conocimiento es un problema aterrador que todavía no hemos resuelto. ¿Qué significa psicológicamente el ataque sexual del ángel a Isis y la dilación de ella con el fin de obtener el conocimiento? Si fuera una mujer humana, el ataque del ángel sería una invasión del ánimos, pero yo preferiría formularlo en términos mucho más generales, porque eso sería válido para un solo caso y esto no es un material clínico. Significa que, con mucha frecuencia, los contenidos del inconsciente colectivo irrumpen en la forma de una especie de urgencia instintiva, ya sea sexual o de poder o algo parecido. En sus escritos, Jung se refiere a veces al instinto como si fuera lo mismo que el arquetipo y a veces como si fuera algo diferente. Lo que quiere decir es que el arquetipo, si lo consideramos como opuesto al instinto, sería una manera heredada e instintiva de tener emociones, ideas y representaciones con símbolos, y el instinto sería la manera heredada de actuar físicamente, cierta especie de acción física. Naturalmente, los dos están relacionados. ¿El impulso representa algo que hay que entender? ¿O se lo debe vivir sin más ni más, sin pensar demasiado en el asunto? Este es uno de nuestros grandes problemas. Aquí se dice que, obstruyendo o demorando un impulso físico, se produce un progreso en la conciencia. El ángel lleva en la cabeza una vasija que nos taca la fatiada con brea y contiene agua brillante. Esta agua, absolutamente transparente o limpia, dice el texto griego, es en la alquimia el símbolo, por excelencia, de la misteriosa materia básica. La idea del agua eterna es, como ya saben ustedes, por las innumerables amplificaciones de Jung y por las asociaciones con otros textos, uno de los supremos símbolos alquímicos. Es el agua divina, que naturalmente no es H2O, sino que en realidad es un símbolo de la materia más básica del mundo, la materia prima. El problema de la resurrección se vincula con el problema de lo que es la materia y con la idea de que, si la materia tiene una forma básica, puede ser transformada. Ahora bien, si hay una materia básica que se puede transformar en alguna otra cosa, entonces esa materia básica es inmortal y no se la puede disolver jamás. Esa es incluso la idea del átomo, aquello que ya no se puede escindir más, es decir, la partícula o el material más básico que es lo que significa la palabra. Significa también el individuo, la última unidad. No se lo puede escindir ni desintegrar y por consiguiente es inmortal. De modo que aquí tocamos una cosa eterna y si llegamos al fondo de eso, entonces tendremos el secreto de la resurrección y de la inmortalidad y de cómo hizo Dios el mundo. La esperanza de inmortalidad, todo el tremendo impulso emocional que siente el hombre en su nostalgia de inmortalidad, se canalizó en aquella época en la alquimia. Lo que explica cómo llegó a proyectarse en este problema la imaginería del proceso de individuación. En el capítulo 30, Olimpiodoro habla del plomo y cita a la profetisa María, de quien se cuenta que dijo que el plomo negro debe ser considerado como la base de la obra. Él comenta esta afirmación. Ahora veamos cómo se prepara el plomo negro. Como dije antes, el plomo común es negro desde el comienzo mismo, pero nuestro plomo se vuelve negro, cosa que al principio no era. Los experimentos os enseñarán y por ello descubriréis la verdadera demostración y prueba. Las opiniones dignas de crédito son unánimes en este asunto. Ahora intentaré abordar nuestro objetivo. Si el ASEM, una aleación semejante a la plata, aunque no se sabe exactamente qué, no se convierte en oro o no podría convertirse en oro aunque es una obra, no se ha de despreciar lo que decían los antiguos, a saber que la letra mata, pero el espíritu lleva la vida. Ustedes deben conocer la leyenda según la cual Seth mató a Osiris, fabricando primero un féretro de piorno y después haciendo que durante una fiesta los invitados borrachos se metieran en él con el pretexto de ver a quién le iría bien de tamaño. Pero cuando Osiris entró al ataúd, Seth se apresuró a ponerle la tapa, lo cubrió de plomo y lo arrojó al mar. Por lo tanto, se podría decir que Osiris fue sofocado en el plomo y se puede pensar que la tumba de Osiris era un ataúd de plomo o un féretro sellado con plomo dentro del cual está el Dios Muerto o el Espíritu Divino en la forma que asume en la muerte. Siguiendo la receta de Olimpiodoro se puede ver que había la conexión siguiente. La materia se ponía en una botella que se sellaba firmemente y se la ponía a coser y se consideraba que esto era un paralelo exacto con el Espíritu Divino. Osiris, el hombre Dios que ya se muerto en su féretro de plomo porque la materia en la botella estaba exactamente en el mismo estado. La analogía es Seth que atrapa a Osiris y ahora como éste ha sido atrapado por Seth por el poderoso principio del mal. Se transforma y resucita. Esa era probablemente la asociación que hacían. Entonces él ha sofocado todo el plomo. Aunque esto no lo entiendo me parece que este aprisionamiento en un féretro o en un recipiente alquímico podría representar un proceso de sofocación la muerte de la prima materia por sofocación. sin duda aquí hay una analogía con lo que hacemos cuando impedimos que un ser humano proyecte en forma ingenua y obligamos a esa persona a que se enfoque solo sobre sí misma. eso sería como una sofocación porque lo que uno quiere es ir al analista a decirle así es como me educó mi madre. A eso el analista responde que uno debería ver el papel que desempeñó en ello su propio complejo y entonces uno tiene que aceptar todo aquello por lo cual antes había culpado a Dios y a los hados a los padres y al marido. Todo eso hay que volver a aceptarlo como propio y es como una sofocación. una especie de muerte porque el impulso a proyectarlo todo en el exterior se ha visto detenido. La vasija es un símbolo de la actitud que impide que nada escape hacia afuera. Es una actitud básica de introversión. La ilusión delirante de que todo el problema está fuera de uno se tiene que acabar y las cosas hay que mirarlas desde adentro. Esa es la forma en que ahora sofocamos el misterio del inconsciente. No sabemos lo que es el inconsciente pero lo sofocamos mediante este tratamiento concentrado por el cual se detiene toda proyección intensificando el proceso psicológico. Es también la tortura del fuego porque cuando el flujo de la intensidad de los procesos psicológicos se concentra uno se asa se asa en lo que uno es. Por lo tanto la persona que está en la tumba y la tumba misma son la misma cosa porque te asas en lo que tú mismo eres y no en ninguna otra cosa. Otro oráculo por el mismo autor dice tomes un poco de oro al que se llama el macho de la crisocola sea lo que fuera esta sustancia y un hombre que haya sido amasado el oro de la tierra tíope lo produce de sus granos cierta especie de hormiga lleva el oro a la superficie de la tierra y lo disfruta póngase junto con su esposa de vapor hasta que salga la divina agua amarga cuando se haya espesado o coloreado de rojo cobre rojo con el zumo del vino dorado de Egipto únteselo sobre las hojuelas de la diosa que trae la luz que debe ser la luna y también del cobre rojo cipris tanto puede significar cobre como venus o de la roja venus probablemente salude a venus y después hágase espesar hasta que se coagule en oro pues bien ¿quién es el hombre moldeado o el hombre a quien han amasado para darle forma? Olimpiodoro es cristiano y esa es una definición de Adán la relación que establecería un hombre de aquella época sería que a Adán lo hicieron de barro y por lo tanto de acuerdo con la Biblia el barro es la prima materia del hombre el secreto básico del hombre era un símbolo del sí mismo o podríamos decir del hombre que acaba de salir de las manos de Dios que todavía no se ha echado a perder y no ha pasado aún por el proceso de la corrupción si nos adentramos en lo que aquella época era el simbolismo de la hormiga nos encontramos con que de acuerdo con ciertas versiones las hormigas resucitaban al sol empujándolo todas las mañanas para que asomara sobre el horizonte de modo que era un cabal paralelo con el escarabajo egipcio que todas las mañanas eleva al disco del sol por encima del horizonte para que se levante el escarabajo es un símbolo del sol que se levanta y de la resurrección en ciertas tradiciones esta leyenda del escarabajo fue reemplazada en la antigüedad tardía por enormes hormigas que cumplen exactamente la misma función por lo tanto la referencia apunta aquí otra vez a la resurrección del sol o a ese momento de la primerísima creación del dios sol que de acuerdo con la interpretación que hacemos sería el símbolo de la conciencia el lenguaje psicológico se diría vuelve al punto original de tu conciencia intenta retornar al lugar de donde proviene tu conciencia al umbral del inconsciente después se reúne a este Adán con su mujer el vapor hasta que brota la amarga agua divina esto significa que este Adán la cosa original se une con su opuesto que parece ser una sustancia como un vapor y que juntos dan nacimiento a una sustancia acuosa y amarga es el motivo de la conniuptio la reunión de los opuestos y el resultado es la mística agua divina el agua amarga psicológicamente eso significaría ponte en una actitud de reflexión en la que te preguntes de dónde provienen tus procesos conscientes liga esto con el material de la fantasía el vapor que sube desde el inconsciente y eso crea un insight viviente una visión interior que es amarga generalmente el insight que obtenemos al mirarnos es muy amargo y por eso es tan poco la gente que lo hace es picos amargo porque corroe las ilusiones delirantes de la conciencia y es muy amargo para ellas por eso hablamos del amargo conocimiento la amarga comprensión y también de la amarga verdad porque al comienzo el conocimiento de sí mismo es una experiencia amarga de modo que si se hace una lectura psicológica del texto tomándolo como si fuera un sueño no es ninguna tontería sino algo completamente lógico uno de los grandes méritos de Jung es el habernos dado una clave de estos textos que los historiadores oficiales de la química consideraban un absoluto disparate porque para ellos no significa nada en absoluto pero para nosotros está claro el blanco al que apunta o lo empiodoro es decir una experiencia interior una experiencia religiosa introvertida que aquella gente tenían en sus meditaciones y en sus experimentos con fenómenos materiales aquella fue la base de la alquimia bueno ese sería el resumen de la primera parte del libro si les interesa el resumen de la segunda mitad les invito a que se suscriban al canal también si les gustó este video les agradezco que le den un like hay también un grupo de facebook que acompaña esta serie de videos eso sería todo por ahora y nos vemos el resumen de la segunda mitad Gracias por ver el video.